Chulito, let's go, Abraham Mateo, El Grodin, el Grodin, el Grodin, Durante Coast, Boyd, Soul, The Fuel, Humer, The R.I.G. Tú me encantas más que el chocolate, has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, yeah. Sin ti me siento mal, me encantará comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas, that's right. Me encantas más que el desayuno en la cama, tu cara de santa, cualquier loco sana, te fuiste a dormir sin pillado, mantienesme gritando y no eres dada y la maguera, sabes cómo convertirme, al party llegamos a convertirle, si quieres perder solo dime, y haré que nuestros pasos rimes, hasta en inglés pregunto, quería saber quién le halló, algo no debemos, vámonos pa' que así resolvemos, tú, 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 tú me encantas más que el chocolate, te ha pasado, todo está normal, pero contigo está normal, sin ti me siento mal, me encantas, compro el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas, sabes, que soy, el man que te vuelve loca, se fue ese buen que te baja la nota, proba esta nota, you know, who's this, it's me, el man que te vuelve loca, ahora se fue que te baja la nota, proba esta nota, I'm the king of the flow, de Colombia estás a pombo, yo no estoy tan flaco, yo estoy flow bro, J Balvin en el ritmo, me poniendo flow, ya la vi por ahí, boom boom, hay otra burbuja y pombo, y rompiendo el party, bájame el bitch, bájame el bitch, bájame el bitch. Tú me encantas, más que el chocolate, te has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, sin ti me siento mal, me encantas, como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, yo te tengo ganas. Sabes, quién, soy yo, el man que te vuelve loca, se fue ese buen que te baja la nota, proba esta nota, you know, who's this, it's me, el man que te vuelve loca, ahora se fue que te baja la nota, proba esta nota, a mí no va, y no me hicimos todo, te vendí, te vendí, tu cuerpo, dice si, todo lleno está tú y yo, en campo, mordiendo el bubarón, si pa' mí, hay pa' ti, te hace, pero vi que estás a mí, mi vibra solo pa' ver, lo mejor de todo es que está ahí, lo mejor de todo es que tiene T, lo mejor de todo es que tiene T, la lula, chipo al primer, chipo al primer, vibra lo vale, luego, luego, la policía del flow, luego, ya está, la pute, la la, la la, la la la...